Bienvenidos a la Emprende Mujer 2020, mujer auténtica, social e innovadora. A todas ustedes, un cordial saludo, mi bienvenida y un fuerte aplauso para empezar el día de hoy. Por favor, que se escuche muy fuerte, muy fuerte. Con PYME Internacional, una organización que trabaja por la micro, pequeña y mediana empresa, ha visto por conveniente impulsar el brazo principal, el emprendimiento que nace en la mente, en el corazón y en la actitud de las mujeres peruanas y de las mujeres que están en otras latitudes del mundo. Nosotros felices, felices de poder ser los anfitriones de este evento tan importante que ha convocado a tantas mujeres de tantos lugares del Perú. Esta es su casa, siéntase así. En su casa quiero presentarle también los saludos y más afectuosos de nuestros directivos. Desgraciadamente no han podido estar aquí presentes, pero me encargaron tanto el licenciado Raúl Díez Canseco, que es el presidente fundador de la Corporación San Ignacio de Loyola, Luciana de la Fuente, que es la directora ejecutiva actual de la corporación, y nuestro rector, el arquitecto Ramiro, la más cordial bienvenida. Yo soy director del Instituto de Emprendedores, quiero comentarles eso. Es un instituto de la Corporación San Ignacio que nace para darle una propuesta a aquellas personas que ven en el emprendimiento justamente la vía para realizar sus sueños y desarrollar su vida en el futuro. Y estamos aquí siempre buscando tener contacto con emprendedores para poder aportarles conocimiento, contenido, que nosotros hemos ido acumulando con más de 51 años de vida institucional liderando el tema de emprendimiento en el Perú. Somos una institución que con orgullo podemos decir que ahora estamos exportando servicios educativos a toda la región. Tenemos una universidad en Estados Unidos, tenemos universidad en Paraguay, estamos comenzando a construir un colegio en Santa Cruz de la Sierra, estamos en un proceso de globalización real, llevando este mensaje y esta formación de ser dueños de nuestros propios destinos, de ser emprendedores. Y creemos que hay una sinergia increíble, natural, con Compime, y desde ya, apreciado Rómulo, esta es la casa también de Compime para hacer eventos, para conjuntamente con ustedes poder hacer proyectos de desarrollo, de promoción del emprendimiento en las mujeres. Y a ustedes, señoras, señoritas, mujeres, bienvenidas acá a esta su casa, el Instituto de Emprendedores de la sede de Lima Norte. Gracias. Segundo, con la venia de la mesa y de las autoridades de la UCIL, quiero presentarme, yo soy Valdemar Alegría, soy el director general de la Escuela de Postgrado. ¿Cómo andamos metidos nosotros en el emprendimiento de la Escuela de Postgrado? Por supuesto que sí, formamos personas y mujeres emprendedoras. La Escuela de Postgrado está a disposición de ustedes. Como bien dijo Rómulo, es fantástico que estén acá mujeres de todo nuestro país, nuestro fantástico país. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de navegar y de caminar nuestro país, no hay un país más bonito que el Perú. El Perú es un país fantástico, la mujer emprendedora en nuestro país realmente es de avanzada, es exitosa y tienen todas las herramientas. Y nosotros en la Corporación UCIL, lo único que hacemos, les damos las herramientas y facilitamos espacios como esto para que ustedes tengan esas herramientas y esos espacios para emprender con éxito. Así que ustedes son el presente y el futuro de nuestro país. Las mujeres emprendedoras en nuestro país cada vez están muy orientadas al mundo de los negocios. Es fantástico ver que mujeres que solventan una familia, que salen temprano a trabajar hasta altas horas de la noche para poder mantener a su familia, es maravilloso. Cientos de casos de éxito en el Perú. Cientos de casos de éxito en el Perú. El señor Aquilino Flores, dueño de Top y Top, vino de Huancabelica, es hombre. ¿Quién estuvo detrás de esa persona? Una dama, su esposa actual. La empujó, fue el motor de su emprendimiento. No me cabe ninguna duda que las mujeres en nuestro país son muy vigorosas, muy emprendedoras, se esfuerzan demasiado para llevar adelante nuestro país. Desde la escuela de posgrado, nosotros formamos mucho emprendimiento, formamos muchas mujeres emprendedoras. En nuestras maestrías, en nuestros doctorados, en nuestros programas de educación ejecutiva, de educación continua, tenemos varios programas, varias herramientas educativas para que la mujer emprendedora emprenda con éxito. Yo estoy contento, feliz de estar acá con ustedes. Cada vez el rol de la mujer en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento de la mujer peruana, cada vez es más relevante. Cada vez la mujer ocupa un espacio estupendo en los directorios de empresas, en las gerencias de empresas. Cada vez más, cada vez más. En nuestras maestrías y doctorados, cada vez tenemos más mujeres que quieren estas herramientas educativas, que quieren emprender. Así que la escuela de posgrado de la Universidad San Ignacio Loyola está a disposición de ustedes. Tenemos becas también, tenemos buenas becas para las mujeres. Así que es cuestión de que ustedes aprovechen. Yo realmente estoy fascinado de estar con ustedes. Las felicito, aquellas que han venido de provincias, haciendo un esfuerzo grande y estar con nosotros. Y felicito a Rómulo y a todo su equipo por organizar este evento, que seguramente va a ser un evento fantástico y que seguramente lo vamos a hacer con mucha frecuencia. Nosotros estamos encantados, desde la Universidad San Ignacio Loyola, ser el facilitador de este evento. Y desde ya estamos a disposición de cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!